Don Francisco vive al día en su pequeña casa hecha de lámina y cartón al norte de Hermosillo. Carece de los servicios básicos como luz, gas y en ocasiones de agua. Su única fuente de ingresos es la venta de ladrillos que él mismo hace bajo los rayos del sol y con temperaturas extremas a pesar de sus 86 años de edad y sus condiciones de salud. ¿Los ladrillos usted los hace? Sí, yo los hago. ¿Y desde cuándo tiene siendo esto? No, mira, yo llevo aquí en 56, yo soy de extranjerí, yo he aprobado suerte aquí en 56 y pues ya no me puedo ir aquí pues como es en lo propio, pues hago lo que puedo, pues trabajo y ahí me lo llevo cayendo y levantando como dicen, pero así, así, así de esa manera vivo yo, no creo que es fácil, es fácil, pero luego lo le quita. Así como me voy, pero de aquí para abajo, estoy lastimado yo, me he aprobado un carro, el que es 2000, 2000. Esa fue mi noche buena y mi ayuda, me he aprobado una muchacha y se negó pues a ver mi ayuda. Don Francisco recordó con tristeza que antes de sufrir el accidente, poseía un pequeño terreno y una casa humilde pero digna, pero al no recibir ayuda médica de la persona que lo atropelló, se vio en la necesidad de vender todos sus bienes para pagar su tratamiento. ¿Y tiene hijos, don Francisco? ¿Vive solito aquí? Sí, tengo muchos hijos, pero por si no, no sirve, son hijos ingratos, como lo dicen, no tengo más que uno. Es el que está conmigo ahí, no, todo el tiempo. ¿Y le ayuda? Y así, ahí estamos, hace poquito se murió el esposo, ahora el 26 de mayo se me murió y aquí me tiene solo ahora. Y así vivo yo, creo que es fácil, pero hago la luchita. Dos pesos cuestan las piezas de ladrillo que realiza. Comenta que hay días que no tiene para comer y acude afuera de un súper cerca de su terreno y solicita la ayuda de los vecinos. A pesar de que don Francisco dijo sentirse solo, dice que no tiene miedo ya que disfruta de la compañía y protección de ocho perros y siete gatos, quienes lo protegen de los delincuentes, según comentó. No, no es que no puede, es que no tengo un movimiento rápido para moverme, así como me ven, tengo su palo. Para apoyarme porque no, 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 ya mis piernas pues, pues sí, sí tengo edad de daño, pero me siento fuerte, pero de aquí para abajo pues no me responde ya, y por eso, pues es que batalla, batalla mucho. Pues sí, pues aquí estoy a sus órdenes, vendiendo ladrillo cualquier, pues no mucho en cantidad, pero acá y cuando tengo un poquito ladrillo quemado, y pues la gente viene y me compra, viene y me compra, y así vivo yo, así, no creo que es fácil, pero pues, ¿qué voy a hacer? Si usted desea apoyar a Don Francisco con alguna despensa, ropa, calzado, madera o con la compra de sus ladrillos, puede acudir directamente a su hogar que se ubica en la colonia Urbivilla del Cedro en Reforma Final al norte de Hermosillo, en un terreno baldío a un costado de la calle Ríos al lado de nadadores, o comunicarse con su vecina Angelita al celular 6623-6171-26, ella podrá guiarlos hasta el hogar de Don Francisco. Con imágenes de David Ballesteros, Carla Enríquez, Azteca Noticias.